Los muchachos me dicen que me cuide, me hablan que ya pronto no debo de bajar pa'l case. Estás loco, lo único que va a cambiar es que ahora el que se va a bajar va a tener máscara, pero va a ser la misma persona a la que van a sentir. Yo irme de aquí, tú eres loco, si ahora es que hay chavos pa' invertir. Todo el mundo tiene sus ideas y yo hago las mías a mi modo. Los chavos del kiosco pa' la company y yo me encargo de pagarle en cheque a to' los lobos en ley. Los feos se desvían y en la calle tengo voces que me guían. Kendo la mano derecha, Maximus, well. Voy escuchándose, quien me dice que me cuide por la calle, que se tiene que no falle. Que lo que arroba el dinero y la prenda son cosas materiales que siempre ande solo. Que lo mío está en al garete, que la espalda me cuide. Que el que dice que te cura el turo del eje que te mete. Voy escuchándose, quien me dice que me cuide por la calle, que se tiene que no falle. Que lo que arroba el dinero y la prenda son cosas materiales que siempre ande solo. Que lo mío está en al garete, que la espalda me cuide. Que el que dice que te cura el turo del eje que te mueste. Sonando y me levanto, le doy la ofrenda a los santos. Bajo el casa pa' que me pongan al canto. La mala vibra dice que algo está pasando. Y que lo mío se me está malando. Una trae y pico, ruido de FN identifico. Edificio 5 se escuchan locuritas. Las manos ni las siento, se acuerda el mickey debajo el asiento. Y la adrenalina fluye cien por ciento. Bapito no matando. Bapito no matando. Hello. ¿Ahora o lo que en este en el case? Eso en verdad que yo no sé, pero una negura, ¿oíte? Estos mamavichos se nos están mirando. Yo voy a caer la hora y se van a morir, pa' que sepa. Dale, dale, dale. Al que yo creía, que era mi hermano. Voy a escuchar, no sé, quién me dice que me cuide por la calle. Eh, eh, que si tiene que no falle. Que lo que arroba el dinero y la prenda son cosas materiales que siempre ande solo. Que lo mío que está en el garete. Eh, que el de verdad me cuide. Que el que dice que te cura es tu broder, es tu broder que te muesté. Yo escucho voces que me dicen, buen, cuidado con el pescado. Ese cabrón era fino, nunca se me había virado. No te niego. Que no te abarraron al broder, yo me quería arrebatar. Y ella casi dejó ver, decía lo imposible por no calentarme y tirarme encima el cover. Y el cabrón no se va a bailar la enrober. Le doy hasta las cinco y si no me atrapa. A las ocho te iba al bolo, me ha borrado del mapa. Voy a escuchar, no sé, quién me dice que me cuide por la calle. Eh, que si tiene que no falle.